qué tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión pues les traigo a motorman sleuth o sleuth no sé bien cómo se pronuncie de el mw 003 de weijiang y pues si tenemos aquí a este remolde o más bien un oversize del molde original de hasbro y takara pues ya sabemos que weijiang está sacando este mejoras o en este caso moldes más grandes de los originales y pues cabe señalar que el resultado es esta belleza me quedé muy complacido tener esta figura en mano es bastante grande es pesada tiene buen volumen y tiene una excelente calidad tiene piezas de metal el plástico es súper bueno saben a cuál se me figura pero a lo mejor no todos los tienen al plástico que usa este bulkhead first edition pero un poquito más grueso y este además el acabado es muy bueno no tiene rebabas no tiene articulaciones mal hechas piezas de plástico corrientes la verdad es que es de sorprenderse el resultado de esta figura que weijiang nos enseñó y pues aquí conforme lo estado moviendo pues vemos ahí este detalles por ejemplo aquí de esta número este número pues de vehículo aquí tenemos de este lado pues este la el pues la cruz roja este y lo que simulan ser unos este escudos de séptico y pues por obvias razones no puede tener los originales aquí el molde original debería tener un este no recuerdo la marca se me fue el rollo pero este no lo trae y pues rueda bastante bien las llantas están muy buenas por abajo pues no se ve kibbutz más que el puro pecho del robot en la parte de enfrente está lo que es el parachoques o la defensa como le llamamos aquí en méxico este todo esto es de metal y este pues también le da mucho mucho peso a la figura aquí vemos otros detalles en gris y pues vamos a ponerlo aquí junto a stockade y pues podemos ver que es bastante grande esta figura como la ven muy grande bastante buena ahí está y pues vamos a acá traigo la la caja de este cuate y pues ahí vemos el dibujo de este señor aquí dice pues que trae metal y ahorita les ya les mostré una de las de las este de las piezas y pues acá arriba este unos modelos cgi y aquí tenemos a y pues este pues muy buena muy buena la figura la verdad es que me quedé complacido y pues acá arriba unos logotipos y ya vale bastante vale la de contar y pues vamos a yo creo que ya vamos a proceder con la transformación que les parece bueno lo que vamos a hacer perdón lo que vamos a hacer primero es mover estas piezas a las de acá del otro lado también casualmente del otro lado también más o menos así más o menos así más o menos así ok de aquí esta pieza la vamos a mover aquí vamos a abrir y aquí separamos estas piezas de acá y de una vez las podemos subir hasta acá estas piezas de aquí pues son sencillas de mover estos misiles se mueven así bajamos y esto no está en la mano acá está la mano sacamos movemos hacia adentro y ya está ahí el primer brazo movemos hacia acá buscamos la mano por aquí y aquí está la mano movemos movemos el misil ahí donde está ahí está abajo ahí está el segundo brazo aquí abajo aquí vamos a separar las piezas estas dos de aquí embonan muy bien ahí está movemos estas hacia acá aquí bajamos esta pieza giramos y este lo vamos a bajar también y tenemos la primer pierna este lo bajamos giramos ahí está y también este lo bajamos así y por último vamos a abrir los pies que salen de aquí de las llantas que salen de aquí de las llantas ahí está pues estos los acomodamos aquí al gusto del cliente ¿no? y por último bueno no por último ahora vamos a colapsar no y va a colapsar y primero tenemos que sacar la cabeza de aquí pequeño detalle ahí está y ahora sí colapsamos y ahí está ya está ya está totalmente transformado y créanme que siempre he dicho que las fotos o los videos no le hacen justicia a una figura hasta que la tienes en mano y pues este no es la excepción ahí se puede ya ver más este con la luz y miren nada más tiene detalles de detalles de pintura aquí aquí pues también las llantas algo muy peculiar es que trae la la cruz de la cruz roja la cruz de la cruz roja aquí en los hombros y en el casco también ahorita lo vamos a ver en el casco detalles de pintura aquí en los en los brazos aquí en el pecho y pues ahorita vamos a ver la cara también a detalle aquí de en lo que es la articulación lo que es vaya siendo la rodilla bueno la rodilla está delante ¿no? pero aquí a un lado y este y pues ya no necesita más detalles de pintura algo que olvide mencionar es que pues trae en modo vehículo esos detalles de son no están bien definidos porque obviamente no pueden poner logotipos este sin permiso pero simulan ser los escudos de de decepticon que están tachados se supone que cada uno de estos representa un decepticon caído y pues la cruz roja por ahí vamos a a verlo de cerca miren nomas que padre está a poco no se ve muy bien y otra cosa a diferencia también del de Hasbro es que también la la cabeza la trae pintada tiene muy buen detalle los ojos pues ahí se pueden ver que también los tiene de color azul y hay otro detalle que no puede faltar mencionar que es muy característico de esta figura espérate no te me vayas a caer está pesadito eh y ahí a ver si no la trae dos de estos que es esto ah pues es su puro resulta que trae un puro y pues se lo puedes poner ahí en la déjenme ponerlo así no quiero que se me vaya a caer porque ya se cayó una vez lo bueno es que se cayó dentro de la dentro del cuerpo ahí está ahí se ahí trae su puro y lo trae encendido como ven uy no 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 es un súper detallazo la verdad bueno vamos a quitarle el puro y ponerlo por acá porque no quiero que se me vaya a perder eh bueno eh articulaciones pues los brazos los gira completamente ahí escuchamos este la articulación de de cuerda tiene doble articulación una de ellas en los codos una de ellas pues es este de cuerda puede girar también el antebrazo bueno el brazo completamente el la mano también la mueve totalmente la muñeca la cabeza pues por la el tamaño de la barba y pues el espacio no puede girar completamente pero lo haría así que solo en este ángulo la puede mover también trae articulación en la cintura y antes de olvidarlo resulta que está todo lo que es este esta pieza es de metal es de metal toda esta pieza es metálica las piernas pues con un poquito de trabajo porque resulta que esta pieza estorba y dada la transformación y los detalles pues bueno este puede girar la pierna de esta manera puede levantar puede doblar la rodilla de esta manera ahí se puede ver también trae una articulación de cuerda ahí y se oyen muy bien los pies pues puede este doblarlos para un mejor agarre en el pavimento como son las llantas pues puede puede girar así los pies y pues ya es toda la articulación que trae si queremos echar hacia adelante las piernas pues vamos a tener que levantar un poco aquí las piezas estas de la cangurera vamos a llamarla así y lo que les mencionaba hace rato era esto no este dado el diseño pues no puede tener demasiada pose en las piernas pero creo que es suficiente no para hacer algunas que alguna que otra y pues las piernas también la parte de atrás pues al ser piezas grandes estas estorban un poquito y pues también limitan un poco no la articulación en la rodilla aquí ya se dan cuenta no pero pues es el es el diseño del molde original no lo que es de hasbro bien este aquí en la parte de atrás pues tenemos varios orificios de los de los que nos podemos valer para aquí por ejemplo montamos estos hasta el suelo se puede dar ay 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 porque no mejor hago esto verdad psss ahí esta así y se ve más chacalosón chacalosón quien dice así ahora este es el detalle no que tiene un poquito la la estabilidad pues todo parece indicar que la que la figura de hasbro también es un poquito este un poquito inestable y como este es más grande pues tiene un poco a a este a echarse para atrás no pero bueno pues ahí está miren nada más este ya muchos se deben de estar preguntando a esta altura de qué tamaño es bueno es es de tamaño líder aquí lo vemos junto a six shot y vuelvo a repetir tiene un excelente acabado el plástico es muy bueno las articulaciones son bastante rígidas y no al grado de que quieran este les dé miedo manipularlo se los puedo recomendar nuevamente y pues lo pueden conseguir ahí en la en bikes and toys ahí les dejo el el este el link en la descripción y pues bueno pues creo que es todo por el momento pareces mecedora tú ya ahí quedate bueno pues este es todo por el momento este fue este fue motor man es luz el MW003 de Wei Jiang y pues nos vemos en el próximo video cuídense chao e y y y y y y Gracias por ver el video.